Natalia, elegí un chico Aunque no quieran caen poco a poco Con mis encantos yo los puedo dominar Con mis encantos yo los puedo dominar Con mis encantos yo los puedo dominar De mí no pueden escapar Cuando me miran me han quedado bojos Se paralizan pues soy espectacular De mí no pueden escapar Baja, 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 baja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!